¡Uh, vaquita! La vaquita loca Runa de tanque Fuente de vida sería la mejor, pero vamos a poner demolición Coraza ósea, panichear Y un poco de quitas, ese es ¿Puedo jugar así o con aspiración? Resistencia mágica por si acaso Y ahí vamos La vaquita loca Eh, ¿qué vaquita ponemos? A ver Vaquita enojada, vaquita llorón Vaquita enojada Tengo la skin y los cromas Mira que main, mira que main Alistar vaquita mu Era uno de mis antiguos main cuando la W era buena ¿Qué le pasó? La W de Alistar antes era mejor que ahora ¿Por qué? Porque ahora es muy lenta Ah Ahora te la podés flashear y ese tipo de cosas, antes no se podía Bueno, sí se podía, pero era casi imposible Yo lo que extraño es el club del morde El antiguo morde Y cuando te llevaba ya el dragón Lo que extraño en los main morde es la W extraño morde Porque antes pues tenía lo de curarse de golpe y eso baiteaba bastante ¿A mí? O sea, yo no probé el antiguo morde, pero sabía que el ulti podía agarrar el dragón Sí, también a los enemigos Era como el de Lisandra prácticamente Simplemente que este duraba más, viene explotado Bien, ¿qué tienen ellos? Warwick, Rice, Lulu, Chaya, LeBlanc Ok LeBlanc, Lulu, Rice, podemos considerarlas de desgaste ¿Lulu, metralleta, cereza? Chacha y Warwick Nosotros, Iniciación Mía Seguida del Últime de Wukong Un silencio de Soraka También hay que ver a quien se lleva al oscurito el Mordecaiser Sí Yo soy la Iniciación, la primera línea del equipo Si inicio yo y después al level 6 me sigue el Wukong Puede ser una masacre eso Si inicio bien yo, claro Eso hay que tenerlo en cuenta Ay no, que no hay nadie No, te tiraste muy solo No, no habíamos llegado casi nadie No miré que no venían No, no, no miré que se habían quedado todos en base FK Si no, si no era buena Sí, iba a ser Lulu, metralleta loca El Ali está cabreado Está cabreado porque lo dejaron solo Que yo tanqueé una barbaridad Pero claro Después de cierto tiempo me mata Porque tengo la Ah, tenemos una soja Bien Tengo la runa Por eso me tiraba Toma todo el odio el Warwick Es un psicópata Es un maldito psicópata Mira, llega al Morde por la pasiva Es un maldito psicópata Está loco Viste hasta donde me siguió Y soy el tanque nomás Usted tenía unas ganas Unas ganas ricolinas de un main tario No le llego por los pelos Le quería pegar al blanco Se me olvida que esta weón está Está bien A ver, psicópata Millito, 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 millito Millito, psicópata ¿Por aquí? Ya no quiere Ayuda con la cura de atrás, muchacho La vamos a necesitar Pullamos esto y nos vamos para atrás Bueno, es verdad Con Aristar un poquito Curamos a la Soraka No se queden ahí Madre mía Está muerto Fuera No tengo ni para un combo Soraka Agárralo, Soraka Que ahora nos viene mejor en Soraka Que en el otro Podría conviarla a meterla en torre Pero se va a salir A ver, Warwick Tírate, Warwick Ven aquí Así te puedo patear Para la torre Te tiro bajo mi torre Para proteger mi Nexel Vamos a la blanca Vamos a la blanca Ay, no me deja moverme Me comí un Fe Ahora hizo Dame el anti-CC Y necesitamos apariencia La apariencia La apariencia va a venir bien Por la Soraka que tenemos O sea, nos va a poder curar un montón Tiene más la R ahí Pero bueno No voy a seguir esa kill No, se tira muy loco Ahí sí Esta sí la sigo Lo mato con la marca Y listo Combo largo Combo largo Combo largo Combo largo Combo largo Me encanta ese combo largo De Alistar W cuando terminas de desplazarte Por el aire Y después la E Ya está Ya de que proteger a Soraka Ok, no nos metamos ahí Tenemos buen equipo para defender Para asediar no tenemos tanto Genial Se lo llevó justo Al que estaba stuneando yo Para que todo el equipo Le pudiera pegar No le sale la cuenta Fuera, fuera Te va a tirar la E Bien, bien, bien Salvo, salvo Bien, bueno Tenemos curaciones acá atrás Muchacho Soraka Cheez Tenía que haber tirado La otra habilidad Pero Me preocupó tanto Que mataban al otro Que Está muerto O no Porque no le pegaron Ya no Todavía se ha toñado Hasta luego No le pegó la W La pieza Porque si no lo mataba Uy Se acaba de suicidar Iba a cambiar ahí Pero No le salió Un tolo de reflejos Está muy loco Está muy loco Ese Warwick Está loco de remate Pégale esa Se muere de una Bueno Yo no pego nada La oleada muchacho La oleada y esa Kill eran gratis Bueno Me esperan un cachito Que tengo apariencia Y con eso Si me va a poder curar La La Sorak Y Lulu Metralleta Bueno Eso cambia un poco Mis planes No Se lo llevo muy bien ¿Cuánto salga Lo van a hacer Con Net Toma ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no es momento De pelea ¿Qué hace? Está loco Fuera 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 Cuidado Se pusieron A pelear mucho A eso me refería Cuidado Cuidado Con esa Mantenete Al margen Nomás Si Si sos súper Frágil O sea Lo de comprobarlo Con la cara Lo hago yo Estoy a poder volver Cuidado Siempre puede Volver ahí A la marquita Tengo que cubrir Acá atrás Perfecto Tengo un poco Con marca Le levantamos A la Lulu No Casi Por un pelo Ay me baiteo Estoy muerto Yo Bueno Necesito Esto ¿Qué hace? No Mal timing La cura La cura Cuidado Que viene a Raiz Que viene a Raiz Que viene a Raiz Está muerto Corre nomás A correr Se le va mucho Lo ofensivo Aunque en esa No me siguieron tanto Caiza va a AP Ok Esto es cada vez Más raro Tenemos que esperar 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 Para atrás Muchacho Cambiado este Tiremos esto ¿Hay alguien ahí atrás? Sí Que molestarlo también ¿Vo el que vino para acá? Pues toma para arriba Se lo quiero pegarle el básico Lo malo es que no tengo vida ahora para utilizar bien el ulti Me voy Yo inicio y me voy Cuidado acá Uy Había puesto el silencio Cuidado Fuera Entonces Ahí me voy Arriba Lulú No hay maná Esto se vuelve más complicado de sostenerse Fuera Ya está pedido ya Mano para atrás A correr Fuera muchacho Esto me lo tengo que agarrar por el maná Eh Vamos Muchacho Por aquí Aquí tenía danza la muerte No No Sope Todavía no me alcanza para el randuin así que tengo que evitar morirme Conozco el camino En lugar de campear el Wukong ahí debería ser yo A tomar por el Wukong ahí A tomar por el Wukong ahí Bomba Que no te vaya a ningún lado Quédate aquí ¿Dónde está la chacha? Ah se la llevo a mordo No tengo maná No Esto Nada de afuera No sé si está muerto No 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 El Wukong está peleando prácticamente en su spawn Fuera ¿Qué hace la chacha? ¿Qué hace? Se está tirando la partida Le di todo el tiempo que pude ahí Corre, 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 corre Te saco este Fuera bicho Fuera bicho Necesito maná Ahí estoy Así puedo iniciar Arriba la Lulu Por el Warwick muchachos Yo zoneo esto Ay Me lo tiro tarde Cuidado Bien, buen equipo Ay Ah no No era la La cosa era la copia esa Combo Para adentro Vamos muchachos Ah por ellos Hasta luego Bien Necesitaba comprar de hace rato Eh Un gigantote 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 Cuidado Hora de correr A correr ¿Tienes R o es un... ¿Ulti? ¿Tienes R? ¿Tienes R? ¿Tienes R? ¿Tienes R? ¿Tienes R? ¿La hubieras usado? Que no quería gastarle en miro Que me la podías haber usado ahí cuando estaba al morde Ah no, el morde no quería hacer tiras solitas así que se murió Jajajajajaja Vamos agarrar esta porque la agarro yo Ok, bien Esto Eixe, se buggeó por todos lados ese Que onda Se murió ese Están seguros que quieren pelear conmigo? Y no me tiro el coso No me tiró el randuin, no funcionó. Tardó un montón en tirarlo. Cuidado, morde. Bien, tiene apariencia el morde, eso potencia las curas. Eso nos va a venir de maravilla. Todo el que quiera que lo cure, que se haga una apariencia y ahí nos va a curar un montón. Imaginate. Cinco en el equipo con apariencia y tira un ultimate Soraka. Aguantad. Ya voy, cuidado. Aguanten un cachito. Aguanten un momentito. Ahí estoy. Ya está, ya está, ya está. Ahora resisto. A la Lulu. No creo que sea la mejor idea. Aguantad. 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 Aguantad pega bastante. Chacha. Chacha es el objetivo. ¿Dónde te pensaba que te va, Lulu? Fuera. Muerta. Oiga. Que hay gente acá. Protejan ahí. Ya me encargo de esta. Hasta luego. Ahí está. Bien. Buen equipo. Buen equipo. Ah, tomá por seguro. Ya por este. Ahora vamos. Vamos. Ahí está. Vamos. Estamos acá. Ok, cuidado. Fuera esa. Quedó bien ahí. Ya está. Ya tontearon suficiente muchachos. Warbueyete está re tonto. Mentira el ultimate a mí que no me hace nada. Se curaba nomás. Sí, bueno. Es que lo siento que el Warbue buscaba mucho la kill. Sí. Y si no, ya desde el principio. ¿Hasta dónde me persiguió? Por eso digo que estaba buscando demasiado la kill. Oh, una S más. Sí. 46 asistencia para el subbor. A ver. Daño recibido y mitigado. Guau. Sí. Sí, lo hice bien. Pero ¿hasta dónde se tiraba a buscar la kill? Súper exagerado. O sea, recicópata. ¿Ya tenía ese conar? Yo siento que el aleblán se volvió predecible después de un rato. Se volvió muy predecible el aleblán. Bastante. Porque se tiraba siempre por mí o se tiraba por la caixa. Sí, lo lógico es que te saltara vos. Así que ya era muy predecible saber dónde iba a tirarse. Y le ponía ahí un... Un silencio a tus pies y listo. Sí. Sí, ponés el silencio a tus pies y ya está. Una montana.